...aquí en la QTH de Madrid, USB. Perfecto, perfecto, está saliendo. Opa, eso está impecable. Nos está llamando con otra frecuencia. Pero nada, te doy reza, te digo que está saliendo. Impecable, mi gustazo de hacer el contacto contigo. Qué bueno, hacía muchísimo que no lo hubo radio. Pues sí, como siempre, un placer. A ver si el próximo día no podemos hacer contacto tomando ahí un café o un finito, a ver si... Mira qué pena que está llegando el tema de iba a radio. No nos veremos, pero bueno, ya tenemos venganza. Venga, te lo ha puesto un abrazo, un beso y saludo por allá a la gente que tengas por allí. Pasadlo bien, disfrutar, hacer buenas radios y, bueno, pues a disfrutar de la noche. Que podéis tomar alguna foto en el Facebook para cotillear. A ver, a ver si yo veo que alguno de ellos haga alguna foto como la gente, porque mi teléfono es un desastre. Pero me tengo que ir a las frecuencias porque empezó la vida a transmitir en dos metros y nos docemos interferencia. Nos estamos viendo y a ver si puede ser pronto, a lo que no sea dentro de dos años. Salude, a cuatro más whisky, a cuatro... Chao, chao, un besote. Venga, un beso, pasarlo bien, disfrutar. Hasta luego, saludos, cuatro más whisky, hasta luego.